Soy el presidente de un país Por el que un día me jugué mi libertad Por el que soñé con la paz, la libertad y la justicia Soy el presidente de un país En el que unos pocos serán los privilegiados En donde el poder se olvidaba siempre de la mayoría Soy el presidente pero no, no he dejado de ser yo Vivo, vivo como la mayoría 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 Soy el presidente de un país En donde no queremos líderes eternos En donde jamás nos rendimos ante los que nos oprimen Soy el presidente de un país Y pa' que sepan vengo de la mayoría Para gobernar No preciso de corbatas ni distingos Soy el presidente de un país Soy el presidente pero no, no he dejado de ser yo Vivo, vivo como la mayoría 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 Soy el presidente de un país En donde las utopías siguen encendidas Dicen que soy pobre Pero no, pobre es el que tiene Y necesita siempre, siempre más